Autoridades municipales inauguraron la construcción del nuevo techado del pasillo principal del Panteón Municipal José Gacidoña Sánchez. Se realizó la inauguración de la décima edición del Torneo de Fútbol Infantil y Juvenil por parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Realizaron la entrega de uniformes deportivos a los integrantes de la Liga Municipal de Fútbol de Pulándolo por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Se realizaron fiestas en San Judo-Tardeo en diferentes barrios como fue La Zangita, El Depósito, Cuanturín, Obranas, entre otros. Ya también las informaciones de hoy lunes 30 de octubre, vio parte de los avances que tenemos en materia informativa. Como siempre, vamos a venir a toda la gente que nos sigue de la mente a través de la voz y imagen de Pulándolo Canal 2 en YouTube. Y de acuerdo que toda la información que ve en este noticiero está en su momento en vivo, a través del Face de Canal 2 por Ándelo, llevada por Foto Universal. Vamos a dar inicio de la información. En el fin de semana, antes de la actividad, se dio el efecto de la inauguración del techado del Panteón Municipal José Gacidoña Sánchez. En los vemos imágenes, se dio cita desde luego al presidente municipal, el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia. Estuvieron también a algunos regidores y entregantes del cabildo para dar el corte del listón. Previo a ello, desde luego que dio un mensaje al presidente municipal. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Gusto saludarlos. Y bueno, pues agradecer mucho a los regidores, regidoras, funcionarios públicos que nos acompañan. A los amigos aquí, ciudadanos, amigos, amigas que también están por aquí presentes. Desde luego a los medios de comunicación. Y pues muy brevemente, porque a lo mejor sí nos toca inaugurar y estrenar la techumbre. Bueno, quiero decirles que cuando entramos en la administración, lamentablemente, pues se colapsó. Ah, previamente, antes de entrar nosotros, se colapsó el techo de este andador del Panteón Municipal. Y bueno, pues este, señor Jurita José Garcidueñas. Y que, bueno, estábamos revisando y viendo la posibilidad de hacerlo de una manera que no pusiera en riesgo, o ponernos en riesgo, obviamente, la integridad de las y los habitantes de nuestro municipio de Puro Andiro. De la gente quienes venimos a este Panteón Municipal. Y bueno, se optó por hacer una estructura de metal con una lámina, este, galbateja se llama. Y bueno, pues no es una estructura pesada, es una estructura que soporta también, este, la base que tiene, que tiene abajo los, los arcos. Entonces, este, se hicieron las pruebas necesarias y vimos que era la mejor opción. Y bueno, hoy, afortunadamente, y hace apenas unos meses, había comprometido a que antes del primero de noviembre, día, eh, donde, bueno, ya hay mucha gente que viene a visitar al Panteón Municipal, el Día de los Angelitos y después el Día de Muertos, el Día 2, previamente ya tuviéramos al 100% culminada esta obra. Y bueno, pues hoy venimos a constatar que efectivamente ya se hayan concluido al 100% estos trabajos y que bueno, también es, pues, eh, que los que venimos a ver un ser querido, pues, tengamos también un lugar apto y digno donde poder pasar al menos las inclemencias del tiempo, donde venimos en muchas ocasiones a darle la última despedida a algún ser querido, algún amigo, algún conocido, eh, algún compañero, que tengamos un lugar, eh, vuelvo a repetir, donde poder pasar las inclemencias del tiempo y dignificando este lugar donde, Camposanto, donde los puroandirenses es, para los puroandirenses es un lugar muy especial, puesto que hay muchos de nuestros seres queridos que se nos han adelantado, que se encuentran, eh, aquí y que, bueno, pues venimos de manera periódica a visitar y que más en estas fechas, en estas fechas tan importantes, que son parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de lo que nos da identidad a los puroandirenses, esta, este día de muertos, este 2 de noviembre, ya primero, pues que esté ya en condiciones, entonces, pues, eh, únicamente decirle a todos los pobladores, a todos los ciudadanos, que el panteón, señor cura José García Dueñas, panteón municipal, se ha dignificado y se sigue dignificando. Ese, Martín, también se va a hacer, se va a colocar iluminación, para, para, que, ya, creo que me adivinó el pensamiento, y, pues, ya el presidente nos comenta que falta colocar iluminación del pasillo, pero la cual estará desde luego. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Así pues, ya, señores, estaba. Por ahí estaremos mandando en vivo diferentes tradiciones para todos ustedes desde el Panteón Municipal, como hicimos ayer domingo. Continuando con las otras informativas, también el fin de semana, señor Beco, vemos en Macri, señor Beco, la inauguración de la décima edición del Tornado de Fútbol Infantil y Juvenil organizado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Se contó con la presencia de la dirigencia municipal del PRI, basada por Juan Pérez Negrete. Les hablemos todo el primer periodista en el Ciudad de Guatemala, Vázquez Tapia, Héctor Pérez y el Maestro Rey. Entre otros invitados, venimos a la voz como representante de la Liga Municipal de Nuevo de Purándero. Vamos a ver parte de lo que fue el acto cívico, así como también el mensaje que dio el dirigente del Partido Revolucionario Institucional del municipio, Juan Pérez Negrete. Muy buenos días, tengan todas y todos. Saludos, saludo con aprecio a los integrantes del presidio y bueno, pues darle la más calurosa y cordial bienvenida a este décimo torneo infantil que organiza el Comité Municipal de nuestro partido aquí en el municipio. A todos y cada uno de ustedes, saludo con aprecio a nuestro primer PRIista en el municipio y presidente municipal al licenciado Víctor, quien siempre ha sido un gran impulsor del deporte, quien siempre ha estado constante apoyando al deporte en sus distintas categorías y es digno de reconocerse. Por lo cual yo les pido un fuerte aplauso para Víctor Vázquez. De igual manera, agradecer el acompañamiento a los integrantes del Comité, a la Secretaria General, a los integrantes de sectores y organizaciones, a nuestro amigo Héctor de PRI MX, a Martín por ahí de Red Jóvenes por México, que gracias también a su esfuerzo, a su dedicación, es que el partido está organizando este torneo y bueno, darle la la bienvenida a los amigos que nos acompañan de Sixto Verduzco. ¿Dónde están los de Sixto? Los halcones. Tren porra, los halcones. Que sean bienvenidos a este su municipio de Puruándiro, a los amigos de Angamacutiro, los brujitos de Santiago, allá están, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes y por supuesto los anfitriones de aquí de este municipio, todos sean bienvenidos a los militantes y simpatizantes de nuestro partido, que veo algunos por ahí, todos sean bienvenidos, gracias por acompañar a los padres de familia que vienen aquí a acompañar a sus hijos, a los entrenadores, a los encargados de los equipos, todos sean bienvenidos a este su municipio de Puruándiro y bueno, se me pasaba aquí a saludo con mucho aprecio a don Rey, una persona impulsora del deporte en nuestro municipio, también de igual manera a los integrantes de la mesa directiva de aquí de esta unidad deportiva, nuestro amigo Roberto Raya y por medio de él a todos los integrantes del comité y bueno, pues no me extiendo más, simplemente decirles que se sientan en su casa, que le echen muchas ganas, éxito, que gane el mejor y bueno, ya escuchamos el juramento, que jueguen limpio, échenle muchas ganas y que se diviertan sobre todo, que se diviertan mucho. Muchas gracias. Desde luego, que dio un mensaje el primer PRIista en el municipio de la Universidad Vitor Manuel Vázquez Tapia, habló acerca de ese torneo, calificándolo como un torneo que sea nuestra autoridad, sea realizado por parte del PRI, dio un mensaje, claro, la patada inaugural y la entrega de material deportivo a los equipos participantes. Hola, muy buenos días a todos, a todas. La verdad que gusto poder tener nuevamente este torneo, ya décimo torneo independencia, un torneo consolidado después de tantos años. Tantas generaciones han pasado ya por este, por este torneo y agradezco como siempre a los integrantes de mi partido, al presidente de mi partido, a Juan Pérez Negrete y a los amigos que nos acompañan del comité municipal, a expresidentes del partido, como el licenciado Lupillo, como Ramón Cisneros, y bueno, pues, saludar a todos los amigos que están por ahí también, que no están presentes al frente, pero que también se encuentran aquí en la unidad deportiva. Saludar con mucho aprecio y afecto a Memo, a Memo Zaragoza, secretario de la Liga Municipal de Fútbol, y obviamente a nuestro amigo Roberto Ruiz Raya, que está presente aquí en trabajo, tomando aquí nota del torneo. Muchas gracias, Robert, por todas tus facilidades, por todo tu apoyo, y reconocerte el trabajo que desempeñas en este, en esta Liga Municipal de Fútbol. Agradecer también, obviamente, a la Escuela Secundaria Damas o Cárdenas, a la Banda de Guerra, muchísimas gracias, a todos, a todas, a la escolta, muchas gracias también por venir y participar, gracias por darse su tiempo, que es muy valioso y estar aquí con nosotros, y poder realzar esta actividad del día de hoy. Y bueno, a todos los equipos participantes, a los niños, a las niñas, a los entrenadores, a los papás que también están, y desde luego a los medios de comunicación presentes el día de hoy. Pues únicamente decirles, muchachos, que este es el décimo torneo, que como les he dicho, van muchas generaciones de jugadores que han pasado ya por este torneo. Es un torneo consolidado, es un torneo que no se da en tiempo de campañas electorales, es un torneo que tiene diez años, lo que representa toda un, todo un legado ya de este, de este torneo. Entonces, también es importante mencionar que los campeones, uno de los atractivos es de que los campeones van a visitar el estadio Morelos. Así se ha acostumbrado entonces a los equipos campeones, decirles que como siempre pues será, se hará el esfuerzo para que vayan y acudan al estadio Morelos a presenciar un partido. Entonces, pues no me queda más que desearles todo el éxito, échenle muchas ganas, como bien lo dice Alexander, que jueguen limpio, que sepan ganar, pero que también con honor, que con honor sepan ganar, pero que también aceptemos con mucho honor cuando no se, cuando no se gana. Lo importante es promover, impulsar la convivencia, el deporte sanamente. Entonces, pues también mi reconocimiento, hoy se le entrega dos, dos merecidos reconocimientos a dos personas muy importantes en el fútbol, a Héctor Pérez Bermúdez, que todavía me toca verlo entrenar, me consta, en la prepa, y a mi papá, el maestro Rey, que bueno, que igual que un puñado de hombres, pues fueron parte fundamental para que hoy tengamos lo que es esta unidad deportiva, y también se iba, se va a entregar un reconocimiento, se le va a hacer de manera personal a José Ramírez Castillo, y ni el director de la escuelita, y a través de él, saludar a todos quienes integran esta importante escuela de fútbol y semillero, aquí en nuestro municipio, a José Luis, a Hernán, a Salud, a todos ellos mi reconocimiento también. Entonces, pues mucho éxito, muchas felicidades, enhorabuena, y pues que gane el mejor. Suerte para todos y todas. Aquí va a pasar el equipo del Real Madrid, de acá, de la Comunidad de las Letras, con el amigo Lato, pasen todos, todos desfilando de este lado. Pásenle así. Pásenle, pásenle. Cháquenla. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Torremédica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torremédica Hospital Porándiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud. El mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torremédica Hospital Porándiro. Así pues se inauguró una edición más de este torneo ya 10 años realizándose el torneo Independencia. En más notas informativas, en el ámbito deportivo, también se ve efecto de entrega de uniformes que regala el Ayuntamiento de Porándiro a todos los equipos que me tienen solicitud de parte de la Liga Municipal de Fútbol desde infantil, juvenil, mujeres, veteranos, máster y categoría libre. Ahí estuvo el promotor deportivo que realizó la entrega, también estuvo el regidor Héctor Ellos realizando la entrega y hablaron acerca de este momento. Entregar la solicitud en tiempo y forma. Agradecerles que la presentaron por la credencial y que ahorita van a firmar de recibidos cada uno de los delegados de los diferentes equipos. Y pues estamos nuevamente reafirmando el compromiso y la palabra del licenciado, nuestro amigo Víctor Vázquez, que se comprometió a ayudar a los equipos que bien tuvieran la necesidad de un uniforme. Este, por los tiempos nada más habían encargado, menos de 40 habían metido la solicitud. Hicimos el esfuerzo y traemos como 50 uniformes. Todavía el día de hoy y en esta semana estuvieron llegando más solicitudes. Se les va a hacer la entrega. No se los alcanzamos a entregar hoy a esos equipos porque hicieron la solicitud en estos días. El día de ayer, el día de hoy estuvieron llegando, pero que tengan la certeza que se les va a entregar. Ahorita vamos a estar llamando a los equipos. Por ahí les hicimos el encargo del uniforme que ustedes estuvieron pidiendo. Si no estuvo el uniforme, les pedimos uno que tuviera las características más o menos similares en colores. Bueno, pues por parte del ayuntamiento nos acompaña el día de hoy el regidor Héctor Fidel Castro Zavala, a quien también es delegado de aquí de los equipos de aquí en la liga y le vamos a ceder la palabra para que se dirija con ustedes. Bueno, buenas tardes muchachos. Nada más por ahí reciban un saludo al licenciado Víctor. Y pues nada más, como decía Rica, refrendar el compromiso que tiene el licenciado con el deporte. En esta ocasión también se hizo un esfuerzo de subir también, completar los veinticinco juegos de uniformes para cada equipo. Entonces, pues nos iba en salud al licenciado Víctor. Por cuestiones de agenda también estuvo un poquito ocupado, pero posteriormente lo que estará pasando hasta el lugar. Ahorita, como decía Rica, les vamos a hacer entrega del uniforme por parte de ahí de la participación del licenciado Víctor. Y los que falten, pues en estos días también por ahí se les estará esa entrega. También avisar a los equipos que no están ahorita. Mañana también, de 9 a 12, vamos a estar aquí. Y en la semana, pues tienen el número de nosotros por ahí para que nos estemos en contacto. Ya la próxima semana, pues ya dar arranque este torneo, que ya estamos creo que todos en ansias. Y más ahora que vamos a estrenar, alumbrado, uniforme, lancha, no con la cancha ya, pero este... Entonces, denme riego. Entonces, pues el compromiso y el trabajo está por parte de la administración del licenciado, pues ya por aquí, que posteriormente estará haciendo que saludándonos. Entonces, ahorita por aquí nos ponemos de acuerdo con Rica, con trazo, con compa Moy, para hacer entrega. Bueno, muchachos, vamos a darle. También agradecer, pues, a... por parte de la liga, que estuvo al pendiente de hacer la solicitud. Por ahí nos firmó. Él nos firmó la gestión de los veinticinco uniformes y él nos firmó para que sepan una solicitud donde le pedimos sesenta juegos de veinticinco uniformes. Le entregamos a... Sí, ancha. Bien, ya nada más que le firme. Clínica Dental Juárez. Clínica Dental Juárez. Las mejores instalaciones con la más alta tecnología. Contamos con las especialidades de endodoncia, ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial, odontopediatría y prótesis e implantes. Calle Juárez, número ciento setenta y cuatro, Colonia Centro, Puruandiro, Michoacán. Citas al cuatro treinta y ocho ciento uno cero nueve treinta. Clínica Dental Juárez. Bueno, pues así ya los equipos tienen sus uniformes, ya que el próximo sábado se tiene comentado ahora la inauguración de la liga y el domingo arrancar ya el torneo, ya con partidos ya, o así ya no vistosos, ya partidos de error de juegos. Continuando con la información, vamos a ver un resumen de las diferentes fiestas que se realizaron en las Fueras Tadeo. Estuvimos un momento en algunas, no pudimos estar en todas debido a la falta de medio de transporte, pero vamos a ver un poquito de lo que fue el recorrido con imágenes. Primero, ahí en la Colonia de la Banca, ahí con la familia González. Estuvimos un momento, también hicimos fiestas en la Fuerita Tadeo. Posteriormente vemos el recorrido ya en la noche allá en que es el barrio de la Zangita, Juan Turín, el depósito y terminamos ya en la noche, tardecito, allá en el barrio de Poblanas. Aquí el resumen de las fiestas de Sacudas Tadeo. Nuestro apóstol moderno y patrón. Nuestro apóstol moderno y patrón. Aquí estamos en la Colonia de la Banca y aquí como otros años nos invita nuestro amigo Arturo y pues aquí vinimos un ratito con él y esperemos visitar otros lugares más establecidos también. Una disculpa si no alcanzamos todo ese porque es medio difícil, pero queremos saber que sea un ratito en cada lugar para que veamos las imágenes de la gente devota a San Judas Tadeo, del cual pues somos devotos de hace muchos, pero muchos años también de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. ¡Gracias! 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 Ok, se va a llevar a cabo la rifa, primero se va a rifar la colcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 En el Distrito 02 de Puruandino, trabajando por el campo. Julieta Gallardo, diputada local por el Distrito 02, Puruandino. Bueno, pues ahí está cumpliendo. Disculpa a la gente que no pudimos estar en su barrio, son bastantes las imágenes que hay en Puruandino. No alcanzamos a estar en todas, pero sí queremos estar teniendo algunas para no dejar pasar esta fiesta que es muy grande en nuestro Puruandino. Bien, pues el día de hoy lunes, inicio de semana, en mis aportes de noticiero, una semana que se tiene completo de noticiero. Tendremos noticiero ya el día 1, el día 2, el día de los angelitos, el día de los fieles juntos. Como hoy no tenemos transmisiones de noticiero, pero sí tenemos transmisiones en vivo de los eventos que se realizan en nuestro Puruandino, ya que son muchos en el marco del día 1 y el día 2 de noviembre. Pues el día 2 le decimos gracias, recuerden que la imagen dice más que mil palabras. Aquí, usted está bien informado, los demás siguen detrás. Le decimos gracias desde el Cámara de la Semana de la Dirección General, el señor Juan González García, su señor doctor, mi hijo Roberto Ruiz, le dice gracias, pero siempre recuerden lo más importante, pase lo que pase, pásala bien.